También le informamos que este jueves fue inaugurado el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Se trata de uno de los encuentros más importantes de América Latina y que reúne a relevantes exponentes y jóvenes creadores de este género cinematográfico. Una de las características más destacadas es el contenido social de los materiales que allí se exhiben. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez nos cuenta detalles de esta historia. El documental Pepe Mujica, el presidente, de la directora alemana Heidi Speckhockna, fue el primero en proyectarse en la décima edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, mejor conocido como DOCSDF. A desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la constitución de la República. De esta manera arrancó uno de los encuentros cinematográficos más importantes de México. Durante nueve días serán exhibidas 71 producciones nacionales y extranjeras, la mayoría de contenido social. Permite ver más allá de la pantalla y conocer otras realidades, darnos cuenta de lo que sucede en nuestro entorno, el más cercano o el más lejano. Y así, pues bueno, contribuir a ser una ciudadanía más consciente. 117 documentales fueron seleccionados de un total de 1.700 provenientes de más de 100 países y que serán proyectados en la Cineteca Nacional y en plazas públicas. En total, 86% de las funciones serán gratuitas. Como cualquier festival de cine documental, el llamar a la curiosidad, el crear interés por contenidos que normalmente no se ofrecen en los medios convencionales de comunicación, como sucede en Europa, por ejemplo, como sucede en Estados Unidos. Son contenidos que se podrían calificar de arriesgados. El legendario documentalista británico Julie Temple es el invitado de honor del festival, que llama la atención por sus formatos innovadores y por dar cabida a las producciones de nuevos talentos. Permitió que muchos jóvenes cineastas, por ejemplo, que venían de las universidades públicas, que venían de los sistemas no cinematográficos, que no pertenecían a los grupos de poder del cine, que no pertenecían a las familias, pudieran proyectar sus películas y comenzaran un poco de carrera. Por primera vez en sus 10 años de existencia, la selección oficial que compite no está dividida en categorías con un criterio geográfico, sino narrativo, entre ellas Breaking Dogs, historias que ha seguido el mundo a través de los noticiarios televisivos, resistencia que relata luchas de los pueblos y movimientos sociales, y Nuestra América, una vista a lo que sucede en los países de nuestra región. Eduardo Martínez, Tele Sur, Ciudad de México.